Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Daniel, el que maneja la combi. A ver, ¿qué quiere que le cuente, muchachos? Esperá, esperá que soy famoso. La camioneta vendría a ser como... no sé. Tiene vida la camioneta adentro. Con los seres humanos que uno lleva y... se hacen muchas amistades. Mi trabajo es ese. No sé qué más quieren saber. Acá nos matamos de risa. Se hace toda una gran familia. Se deja un poco de lado lo académico y lo estudiantil para tratarse como una barra grande, viste, acá. Y bueno, los chicos mismos, si vos entrevistas a alguno, te va a contar de cómo se vive el ambiente en la camioneta. Sanamente, ¿eh? O guarda. No interpreten mal. Íbamos con el estéreo prendido, un viaje a La Plata, y de repente puse, no sé, una cumbia, no me acuerdo. Y llegamos a La Plata a cantar. Es una cosa de locos. No sabés lo que era. Es una risa. En realidad, para mí es como una gran familia, porque yo empecé cuando recién se inició la universidad, prácticamente. Me siento cómodo con el trabajo. Me siento cómodo porque mi... mi pasión es tratar con la gente, viste. Trato de entender a la gente, para que la gente se sienta cómoda, viste. Adaptarme un poco a cada persona, ¿ves? Es mi función. Y bueno, eso te da la ventaja de que la gente se vuelca, ¿viste? Te cuenta cosas, ¿viste? Pero no, uno no lo hace para publicarlo en ningún lado. Solamente que uno lo guarda acá y da... Dentro de lo que... La experiencia que uno tiene puede dar un consejo, viste. Más de eso. Ojalá que ayude a toda la gente. El tema es sentirse bien acá adentro. Lo importante para mí, lograr que la gente se sienta bien acá adentro. Y espero que me lo conteste. Gracias. 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 Gracias.